y se sentía bastante incómoda por este hecho. Y cuando viaja a Alemania, porque ella ahora radica en Alemania, logró, gracias a nuevas conversaciones con otros profesores y desde otros puntos de vista, entender que lo suyo realmente estaba en este supuesto proceso, pero que ella lo podía mostrar como obra final. Entonces, por eso trabaja mucho, parecen bocetos, pero esta es la obra final de ella. Y lo mismo con los paper cuts que ella había mencionado, que son como irlos trabajando, trabajando y demás nunca acaban, porque una vez que ha terminado la muestra los desinstala y puede usarlos nuevamente para otra exposición, recombinándolo con otros elementos. Entonces ya no era buscar la obra final y acabada que ella sentía que le pedían inicialmente, sino trabajar más bien con el boceto mismo como obra final. Entonces expuso, junto con esa gran instalación que les mostré, expuso un conjunto de dibujos y también una serie de una especie de diapositivas que iban mostrando otro trabajo anterior que había tenido en Berlín. En realidad esa ha sido la única curaduría que yo he hecho de ese tipo, que les digo. Y me costó muchísimo, no sé si la volvería a hacer, no me animo tanto. Yo creo que eso les decía al principio, mi formación y ser el arte me ha marcado más para hacer este otro tipo de curaduría de investigación. Y terminaba con la exposición de Tania y volví al arte popular. En el Museo de Arte de San Marcos me plantearon la posibilidad de hacer una exposición de Jesús Urbano Rojas, que es un retablista y acuchano. Jesús Urbano enseñaba durante muchos años, y enseñando claro en el Museo de Arte de San Marcos el tallado de retablos y acuchanos, y además tiene un honoris causa por la Universidad de San Marcos. Entonces en el museo se les ocurrió hacer un homenaje, haciendo una gran exposición. Y me plantearon a mí hacer la exposición. Sin embargo, yo quise hacer, ya desde ese momento dije, no quiero hacer una exposición de arte popular como las que siempre se han hecho. Vamos a ver de una manera diferente cómo lo puedo plantear desde otro punto de vista. Y después de conversar además mucho con los Mocos Urbano, ver sus obras y todo, me di cuenta de que ya lo que él hacía era una creación bastante particular, ligada a sus propias vivencias, y que no tenía tanto que ver con una producción de corte popular tradicional que sirve para una comunidad. No era un arte popular tradicional definitivamente, sino que ya partía de otros planteamientos. Entonces esto se reflejó en varias cosas. Por ejemplo, en el título de la muestra. Tuve varias conversaciones sobre el título porque desde la edición del museo se me pedía que pusieran en algún momento recablista, recablos ayacuchanos, maestro de la artesanía. Y yo dije, pero si yo quiero ponerlo al mismo nivel que otros artistas. A Ramiro Yona, por ejemplo, alguien le pone Ramiro Yona, óleo sobre lienzo. Así como pone en rocavista. ¿Qué más? No sé. Este tipo de cosas. No quería caer en ese tipo de diferencias que se hacen a la hora que se hacen en posiciones de arte popular. Sobre todo porque en el caso de Jesús Urbano y de muchos otros ya no es esa diferencia posible. Entonces finalmente quedó en exposición retrospectiva para hacer una revisión de toda su obra. Por otro lado, otra cuestión que me planteé fue, normalmente en las situaciones de arte popular, y tiene una razón, ¿no? Ponen una sola vitrina, cinco o seis retablos semejantes. Porque lo que se está buscando explicar no es la pieza individual, sino el sentido que tenían de repente un conjunto de retablos para una sociedad y que son más o menos similares. Lo digo por el ejemplo de los retablos, es lo mismo con la cerámica y con otro tipo de manifestaciones populares. Entonces, para el planteamiento expositivo fue darle a las obras el mismo aire, el mismo espacio que se le daría, digamos, a una pintura, un modelo sobre el lienzo, no se acumulan, cuando cada obra tiene un sentido individual, no se acumulan varios juntitos para que veamos una serie, ¿no? Salvo que la obra haya sido concebida como una secuencia, pero si no, no hay necesidad de eso. Y estas obras habían sido concebidas cada una de manera individual. Entonces, a cada una se le puso un pedestal, se le dio un espacio para que cada obra fuera apreciada íntegramente, sin tener una serie de acumulaciones alrededor. Y además logré identificar en base a las conversaciones con elismo urbano y viendo la obra, o sea, allí no recurrí tanto a textos que me explicaran por qué Ricardo Ayacucho no había cambiado en Ayacucho, o la relación con la simbología de la zona, que no niego que sea un estudio importante y que hay que hacerse, pero yo quería hacer otro tipo de análisis frente a esta obra. Y era conversar con un artista que él mismo me dijera que era lo que estaba planteando allí, y yo ver los aspectos en la obra misma. Entonces, logré definir tres etapas en su producción. Una donde sí estaba inserto en un sistema de producción para su comunidad, y que sí repetía ciertos modelos y patrones y que tenían sentido en esa comunidad. Pero luego Jesús Urbano viaja a Ayacucho en la década de 1980 por los problemas de terrorismo, y aquí ya comienza a desarrollar otro tipo de obra, que se aleja bastante de estos cánones. Es Jesús Urbano explicando una de sus obras. Pero miren, esto ya no es un recablo convencional. Esto ya era una creación, a él se le ocurrió salir del soporte y disponer todos estos personajes sobre una base en que simuló una montaña, en la que él contaba además un episodio particular de su vida, cuando él fue arriero. O sea, no estaba repitiendo un molde o patrón, sino que él estaba contando una historia propia que le había ocurrido. Entonces, esta fue una segunda etapa en su producción, desde que llega a Lima a medias de los 80 hasta inicios de los 90. En el 90 sufre una enfermedad bastante fuerte. Bueno, esta es también de esta etapa de la producción, donde se sale bastante del canon del recablo. Y una tercera etapa dentro de su producción es los 90s, donde hay un arraigo muy fuerte a ciertos personajes míticos que él conoció durante su juventud como barriero en las alturas de Ayacucho. Ahora, no es que él esté repitiendo elementos míticos para ser objetos devocionales, sino que él los está representando como parte de sus creencias y de una vida y de una visión muy personal de las cosas. Entonces, eso me hacía a mí plantear esta exposición de otra manera. Además, aquí tuve la ayuda de Cristian Mendayán en la cuestión del montaje de la exposición. A mí me interesaba hacer un montaje un poco novedoso y por eso los cuerpos en este color no se notan para nada. El color original era un azul, bastante eléctrico. Bastante eléctrico y vieron el rosado que tenía en la otra sala. Era un poco jugar con otro tipo de colores. Las exposiciones de arte popular también por lo general usan tierras, ócras, entonces yo quería salir de eso y darle otra visión sobre este tipo de arte. Quedó bastante bien. Aquí están las obras de la última etapa de la producción de Urbano. Y una última sala que estaba dedicada a su labor docente, que es una cosa que él ha trabajado bastante. Las fotos son malísimas. Y finalmente se realizó un conversatorio en donde quise, eso sí, que hubieran tres puntos de vista sobre esta obra. De una historiadora que fue Rosa Blanda Zabal, que además ha trabajado mucho con Jesús Urbano, del antropólogo Harold Hernández, y de una crítica de arte para que viera las obras desde ese otro punto de vista que las criticaba. Y antes de terminar con esta exposición, ocurrió una cosa bien interesante también, y es que los encargados de realizar Perú Hecho a Mano, que es un evento que se realiza en Saga, para fiestas patrias, 28 de julio. Pasaron por la muestra y les interesó bastante la exposición. Y me pidieron que, para realzar la venta que normalmente se hace en Saga, querían poner la exposición en Saga. Y eso fue el resultado. Ese día estaba, bueno, toda la gente que concurrió a la inauguración del evento, todas las piezas se vendían, salvo la de Jesús Urbano, que fue planteada como exposición solo para resultar un poco esta creatividad particular de Urbano, que no son piezas utilitarias. Luego viene la gran exposición, que fue Grandes Maestros del Arte Perú Hecho, que es un proyecto de TGP, bajo sus patrones de responsabilidad social, y que fue gestionado por la Agencia de Comunicación Toronja. Y entonces entre los dos idearon que un buen mecanismo para la responsabilidad social era el apoyo a la presión plástica de las zonas donde TGP o pega, que básicamente es Ayacucho y Cusco. Toronja convoca a Juliana Borea, a nuestro pueblo de Juliana Borea, para que haga una curaduría, para que haga la curaduría de esta muestra, y Juliana me convoca a mí para hacerla entre las dos.